Un trotamundo es como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar, una que piense como yo, la serviré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. 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 Es el amor y nada más.